Hola tesoritos, ¿cómo están? Recuerdo que yo me acababa de cambiar esa colonia popular tesoritos ahí en Escobedo La colonia se llama Santa Marta Pero yo no era ninguna Santa ni era Marta Era Devany la demonia que iba a poner en peligro y en juicio final a esa colonia Santa Marta Entonces tesoritos pues yo llegué porque ya estaba harta de vivir en otra colonia Dije, ay llego a Santa Marta porque ya estoy harta de vivir en otra colonia Recuerdo que yo me acababa de mudar ahí, renté una casita para mí sola para llevar a mis clientes ahí Todo bien padre, me acuerdo que llegué y no tenía ni mandado, no tenía ni nada No conocía la colonia, o sea yo llegué y no conocía nada alrededor O sea donde poder comprar que la despencita Si conocía algunas calles pero no había explorado Y ya sabes que cuando una se muda sola a una casa Porque va a vivir de la caricia y va a invitar a clientes a esa casa Tienes que checar más o menos así como que de ojo, de reojo A ver que vecinos te tocan de que pues no la vayan a hacer de pedo de repente Y pues yo siempre fui bien sincera con la señora que me rentó la casa Le dije, mire señora, yo la verdad me dedico a esto y esto otro y esto otro y esto otro y esto otro Y nada más a esto me dedico yo Le dije entonces yo no soy escandalosa, no tengo ningún vicio, no me gusta poner música, no me gusta traer gente a tomar a la casa Ni nada de nada de esas cosas Dije yo nomás a los que vienen a cochar, me pagan y ya Entonces ya la señora dijo estoy de acuerdo contigo morena prostituta Y le dije, ay gracias tesorita Entonces se hace cuenta que pues me salí tesoritos a explorar la colonia Y a buscar para comprar la despencita Me acuerdo que yo me fui a trabajar una noche anterior y pues me fue muy bien económicamente O sea traía así mi colita así Ay no, tesoros como la gallina cuando cae con el huevo Así andaba yo tesoritos pero bien cuajada O sea andaba bien así pero bien cuajada de dinero también Entonces dije yo, bueno pues me voy a ir a comprar el mandadito Entonces ya me fui a una tiendita de esas de colonia popular que estaban por ahí Había un súper, más o menos grandecitos Y pues yo siempre, ya saben que yo siempre me ha gustado vestirme así media descaradita Medias, descaradita no, o sea en chorcitos Chiquirropa, chiquiblusa, chiquifalda o chiquivestido lo que sea Entonces ya me fui yo así en chica de colonia popular Sencilla, bonita, inocente y guapetona Pero picarona también tesoros Entonces ya entré y entonces andaba entre los pasillos Yo buscando que el huevito, que el frijolito, que la papita, que el choricito, que el jamoncito Y que todo así bien padre Cuando de repente en un pasillo noté que daba vuelta yo para un pasillo Y me seguía un muchacho Y luego daba vuelta por allá y me seguía el muchacho Entonces yo dije, a ver al muchacho Que volteo te suelto Ay no, pues el muchacho no estaba tan mal O sea no estaba tan bonito ni así Pero no estaba tan mal Entonces yo le noté de volada Ya saben que uno cuando anda de cochina De cachonda Lo primero que les mira es en la bragueta A ver si se le de bulto Porque uno Ay no tesoros La verdad les voy a ser bien sincera Porque yo sé que en estos videos yo les puedo contar las cosas como son Estos videos para eso son Yo sé que no me gusta ser muy explícita ni nada Porque yo sé que me ven niños y cosas así Pero espero que los papás cuando cuente Jotia Ventura No los dejen verlo Entonces este Yo me imaginaba un pirulín así larguito Como si fuera un pepino Esos verdes de los que venden en las tiendas Y así chueco Así me lo imaginé al pelado Con el cuerpo que le vi Y la cara que le vi Yo dije este tiene el pepino chueco Y todo bien padre Y todo bien Hijita me saboreé de volada Ya de cuenta que ya me hice pendeja Y luego ya volteé a ver si me estaba viendo Y si el pelado nada más se me quedaba viendo El pelado ni agarraba nada Ya se di cuenta que este Y ya se me sonrió Y ya como yo le sonreí Y pues se acercó Así como que se acercó Y luego me dijo No te había visto por aquí Le dije ni yo tampoco Le dije es que yo acabo de llegar Acabo de llegar Entonces se di cuenta que me dijo En serio ¿Dónde vives? Le dije aquí Ya le dije ¿Dónde vivía? Y así le di detalles Y la casa y todo El número y todo Entonces le dije ¿Tú eres de por aquí? Dijo sí Somos vecinos Y que no sé qué Le dije en serio Y luego le dije sí Y lo dijo Dijo el pelado Sí somos vecinos Y lo dijo Ah que padre Entonces se di cuenta que me dijo El pelado ¿Y qué onda? ¿Y qué vas a hacer de comer o qué? Y luego le dije pues no sé Ya pues le dije ahí Lo que pensaba yo hacer de comer Y todo Y luego ¿Qué onda? ¿No me invitas un taquí o qué? O te aguitas Y vemos la tele y todo Y luego le dije sí Le dije si quieres ahorita vas Y ya le dije la calle Y el número y todo Pues ándale Que me voy yo A mi casa y todo Y que en chinga Me meta a bañar de voladita Dije ahorita va a venir el pelado Ay tesoritos Pues apenas me acabé de meter a bañar Cuando ya está el pelado Toca y toca la puerta Bien sudoroso Bien tembloroso y todo Que entra este Que entra Que estaba tocando el pelado Y que me salgo yo en pura toalla Pero obviamente yo no me estaba Lavando acá La parte de acá Ni desmaquillándome Ni nada Porque dije Ay ahorita el pelado Me va a ver tal cual soy Y se va a ir de reversa Entonces haz de cuenta Haz de cuenta que Entró el pelado Y todo tesoritos Y ya no pues Dijo me meto a bañar contigo Que Y así como Ya empezó a hablar así Muy raro Y decía Me meto a bañar contigo Que Y ya Y dije ya le cambió la voz Dije Se oye como todo un chacal De colonia popular Y yo Sí Sí Entonces haz de cuenta Que al pelado La hace en cuero Y todo tesoritos Y ya andaba el pelado Así Así andaba el pelado Y yo dije Mijitas Ahorita con jaboncito Y todo Un barro de salar Bien sabroso Pues ya se metió Y pues ya saben En la regadera O sea pasó Lo que tenía que pasar El chico muy nice Muy espléndido Y pues Estaba muy bien Estaba muy bien El chico Lo que sea de cada quien Entonces tesoritos Pero obviamente Que el chico Este Yo ya le había Le había echado el ojo Y él a mí O sea que Él ya sabía lo que yo era Yo no tenía miedo Ni nada Bueno total Que este Ya estábamos platicando Ahí y todo Y lo ya me dice El chico Dice Y a que te dedicas Me dije Que no se que Y lo ya le dije No pues soy prostituta Soy prostituta De tiempo completo Dijo en serio Y lo le dijo Me vas a cobrar Y lo le dije Pues si me quieres Dar algo Mijo Le dije No seas así De perdido 200 pesitos No seas malo Le dije Iráme que sin dinero Por comprar la despensa Ya de cuenta Que el pelado dijo Híjole Voy a descompletar Lo de la despensa Y le dije Ay Pues ándale Dame tantito Aunque sea dinero Y entonces Hace cuenta Que el pelado Sacó la cartera Tesoros Y yo me asomaba Y el pelado Se hacía así Para un lado Y escondía la cartera Ay no Tesoritos Que me va sacando 200 pesos De puros bonos Ay no De eso Yo me quería morir De la risa O sea Y ha sido la pena Porque dije yo Ay me siento Como una abusadora Una chica bien mala Bien terrorífica Dije Ay le estoy quitando Sus bonos Y lo le dije Mi hijo Le dije No traes así Billetes así Normal Le dijo No es que Es que son los que Los que juntamos Entre yo y mi vieja Para la Para la despensa Y le dije Ay mi hijo Le dije ¿Cuántos años tienes? Dijo Tengo tres chavillos Así Él así bien quitado La pena Tengo tres chavillos Dije Ay no Entonces yo agarré Los 200 pesos De bonos Tesoritos Y empecé a pensar En los chavillos Dije Ay no Dije Los chavillos No van a comer Sus chococris Ni su cerealito Ni así Su platanito Su juguito Para el kinder Para la escuela Ay no sé Entonces los dije Y la señora Dije Pobrecita No le va a alcanzar Para el huevito Y para Ay no Dije No ¿Qué estoy haciendo? Pues yo le regresé El dinero Le regresé Los bonos Al muchacho Le dije ¿Sabes qué? Me dijo No te voy a cobrar Dije No te voy a cobrar Porque me siento bien mal Pero no te vas a gastar En cerveza Ni nada Dije Compra mandado Para tus niños Y tus chavitos Y el pelado Y el pelado Dijo En serio Y le dije Sí No hombre El pelado Bien contento Tesoritos Y todo Pero ya El pelado Bien contento Y todo Pero ya después Ya no quise salir Con él Ni nada Porque pues Ay no Era vecino Y yo lo que no quería Era problemas Con los vecinos Ni nada Y este Yo la verdad Al principio Yo no sabía Que era casado Ni nada Este Y pues yo me metí Con él Pero pues a mí No me gusta meterme Con chavos casados Ni nada De eso Ay no Es algo muy feo Muy feo Muy feo Y entonces Hace de cuenta Que ya Ya después Si me tocaba En la madrugada Borracho O así Y siempre Nunca O sea Siempre me escondía No le abría la puerta Ni nada Y cuando yo Me tocaba Que estaba Yo le echaba mentiras Le decía Estoy con un cliente Mijo No vengas Porque aquí se va a quedar O estoy con mi novio O así Le inventaba Y ya se iba el pelado Bien asustado Pero ya no me volvía A meter con él Tesoritos Pero si me quería pagar Con sus bonos Ya me voy Porque ya me voy Para la dedo Bye